Bienvenidos, límites aplicando regla del L'Hôpital. Límite cuando X tiende a más infinito de esta expresión. Vamos a reemplazar la tendencia. El valor de X por infinito queda de infinito, más infinito, todo esto, 2 partido de infinito. Esta expresión que está dentro del paréntesis es infinita, 2 partido de infinito, un número partido de infinito, L'Hôpital 7.1, es cero. Y infinito a la cero, L'Hôpital 4, forma indeterminada. Entonces vamos a decir lo siguiente. Y es igual a la X más X, todo eso tiene un exponente de 2 partido de X. ¿Quién me baja este exponente? Con esta variable, el logaritmo, propiedad del logaritmo. Sacamos la lupa en 8, nos vamos a encontrar el logaritmo de la potencia, donde el exponente que es P pasa a ser coeficiente de la función logarítmica. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si sacamos logaritmo en el lado izquierdo, en este caso logaritmo natural, vamos a sacar logaritmo en el lado derecho, para que no altere la expresión. ¿Cierto? Y bajamos el exponente, nos quedaría así. ¿Por qué sacamos logaritmo natural? Porque aquí tenemos la E, para que la asociemos. Digamos que esta es la parte A, y esta es la parte B. Le decimos, límite cuando X tiende a más infinito de logaritmo natural de Y. La parte A es igual, límite cuando X tiende a más infinito de 2 logaritmo natural de E a la X más X partido X. Esta es B, ¿sí? Vamos a resolver primero la B, y decimos lo siguiente. Como aquí no hemos cancelado la X, sigue siendo una indeterminación. Esto es infinito, infinito, infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a aplicar el límite a través de la regla del hospital. Derivamos el numerador y el denominador de forma independiente. Aquí tenemos la constante por la derivada de la variable, que es un logaritmo natural, lupa en 9. ¿Quién es U? Es esta exponencial. 1 sobre U. 1 sobre U, que es y a la X, más X, por de U de X. Pero en la de U de X nos encontramos una exponencial, lupa en 10. Esa la U es ella misma. Ella misma. 1 sobre U de X. Y la derivada de esta de X es 1, más esta variable, la derivada de X que es 1. coloquémosla de esta forma ya quedó derivado el numerador ahora el denominador la derivada de x es 1 y esto va acompañado de límite cuando x tiende a más infinito ¿por qué se conserva este? porque estamos aplicando el lópital y todavía no hemos reemplazado ahora si reemplacemos la tendencia digamos lo siguiente esta expresión dividida a 1 da lo mismo ¿cierto? entonces lo podemos escribir de la siguiente manera límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión por 1 entonces quedaría 2 e a la x más 1 ¿si? e a la x más x vamos ahí muy bien no se ha eliminado x entonces sigue quedando en una indeterminación vamos a aplicar nuevamente el lópital entonces vamos a decir lo siguiente la constante derivamos el numerador por la derivada de la variable que es una exponencial lupa en 10 e a la u es ella misma e a la u por la derivada interna o sea la de u que es x es 1 más la derivada de esta constante es 0 no se coloca la derivada de esta es ella misma e a la x por la interna que es que es de la u es 1 más la derivada de x que es 1 límite cuando x tiende a más infinito vamos a reemplazar a ver que obtenemos si esta expresión por 1 podemos eliminar este de aquí y este de aquí y digamos que nos queda así para que visualicemos otra cosita muy bien no se canceló la x sigue conservándose volvemos a aplicar el hospital les decimos límite cuando x tiende a más infinito la derivamos en el numerador la constante por la derivada de la variable de la x por la interna que es 1 si la derivada de esta es e a la x o la interna que es 1 más la derivada de una constante que es 0 ya quedó ahí entonces 1 por esta expresión da la misma expresión dejémosla así y esta también y esta también da la misma expresión que podemos hacer ya se eliminó entonces límite cuando x tiende a más infinito de 2 de una constante es la constante entonces liberamos espacio pero tengamos en cuenta donde lo vamos a liberar para que no borremos información que necesitamos esta es la parte b la parte a la parte b listo borremos esto aquí la parte b que me quedó 2 esta es la parte a cierto entonces vamos a decir la base del logaritmo natural ¿quién es? en 2 es igual a y esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima